Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a celebrar en GAN de los 100 años de independencia de Panamá. Hoy estoy desde su comunidad, así que... Aprender la grabadora que va a estar Alex Lora aquí. Muy buenos días, les saluda Antonio Valverde. Es viernes, el primer día de agosto del 2003, 5 de la mañana. Hoy estamos en vivo desde nuestra comunidad, ya la vimos a Coco allí. Este, con un saludo muy especial para todos los panameños, Socorro Cruz. Coco. Hola Toñito, muy buenos días amigos, qué bueno que están despertando con nosotros. Hoy tenemos un programa especial. Le vamos a dedicar gran parte de este noticiero a ese bello país, Panamá. Y precisamente mañana vamos a tener un programa especial en el que su presidente habla. Pero más adelante vamos a conocer de lo que es la comida, los bailables, en fin, tenemos varios invitados por acá. Pero, ¿qué te parece Antonio? Sí, comenzamos. Noticias 34 Univisión, primera edición, empieza ahora. ...con el calor. Un saludo a todos nuestros hermanos panameños. Estamos celebrando toda la cultura y la tradición de Panamá. Y precisamente Socorro Cruz está por allí, desde nuestra comunidad, con más adelante Coco. Toño, fíjate que este año es muy importante para todos los panameños, para este hermoso país, porque cumplen 100 años de independencia. Así que esta mañana nosotros vamos a comenzar a celebrar en grande. Para ellos todo el año es de fiesta. Hoy estamos precisamente en el restaurante Pacíficos. Y me acompaña aquí el señor Fernando Dalí, quien es representante del consulado de Panamá aquí en Los Ángeles. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, señor consul. Vamos a acercarnos un poquito más para acá. Queremos que nos platiquen 100 años de independencia. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, significa mucho porque estamos celebrando los 100 años de independencia que todos los panameños este año, el gobierno de Panamá, igualmente las comunidades en el extranjero, tienen bastantes presentaciones, programas por realizar. Gracias en este momento a Canal 34 nos dando la oportunidad de poder nosotros promover este gran programa que tenemos nosotros en Los Ángeles, que se inicia hoy, en el mes de agosto, con varios programas, el 16 de junio, con un convivio, el 15 de agosto, con una presentación folclórica y tres días que vamos a tener al señor vicepresidente de la República de Panamá, igualmente con varias personas de nuestro gobierno. Bueno, queremos también aprovechar la oportunidad para darle estos buenos días al estilo panameño a la comunidad de los Angelina y agradecerle de nuevo a Canal 34 por esta gran oportunidad que nos está dando. El 34 siempre está a su lado. Oiga, Panamá tiene por primera vez una mujer presidente, la señora Mireya Moscoso, ¿no? Y ella precisamente nos va a hablar mañana en el programa especial Los Presidentes Hablan, pero habla de la economía, de la economía del pequeño país de Panamá, que además se rige por el dólar. La economía está excelente. Claro que sí. Tenemos un país chiquito, pero grande en la economía. Nos sentimos orgullosos de que Panamá es fuente del mundo, corazón del universo. Es un país donde el inversionista siempre ha estado bienvenido. Tenemos el canal de Panamá, como el canal 34 en Los Ángeles. Tenemos esto, igualmente, la zona libre de Colón. Tenemos las actividades de la economía que está surgiendo. Conocemos muy bien la situación económica de América Latina, pero Panamá siempre se ha podido manifestar en poder nosotros contribuir. Claro. Y tener una buena situación económica en relación a otros países. Muy bien, pues, amigos inversionistas, ya escucharon. Panamá es un buen país a donde pueden hacer inversión. Muchas gracias, señor consul, consul general de Panamá aquí en Los Ángeles. Y bueno, están celebrando doble porque, Antonio, hace cuatro años ellos recobraron precisamente el canal de Panamá. Pero de esto y mucho más vamos a estar platicando durante la mañana. Más adelante vamos a desayunar muy al estilo panameño. A ver qué es lo que me ofrecen. Está empezando ahora el programa de Panamá en honor a toda la comunidad de Los Ángeles. Y le agradecemos de nuevo al canal Tricuadra. Aquí estamos para servirle. Bueno, Toño, regresamos contigo. Más adelante seguramente me vas a encontrar desayunando. Vamos a preparar comida. Sí, eso, Coco, ¿no? Un arrocito con guandúes o con bacalao. Ay, qué rico. Sabrosito, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Es sorpresa. Todavía no me quieren decir que vamos a desayunar, pero... Muy interesante, Coco. Y eso que dijo el consul también, puente del mundo. Qué linda, qué linda definición panamara, Panamá. Nos vemos enseguida, Coco. Claro que sí. Y estamos desde nuestra comunidad. Yo quiero a Canelo. ¿Veo qué hermoso perrito? Si no lo adopta usted, seguramente lo voy a ir a adoptar yo. Estamos escuchando la banda de guerra. Regresamos con ellos y mucho más, mucho más historia. Y tradiciones de Panamá. Socorro Cruz, que está por allí, desde su comunidad. Claro que sí, Antonio. Mira, estamos por acá preparando ya el desayuno muy estilo panameño. Platanitos, fritos. Vamos a ver cómo los pone acá el chef Tony. Y, ay, cuidado con el aceite, ¿no brinca? No, no está, no está. Por eso tenemos que asegurarnos de secarle los platanitos para que no brinquen, para que no salen. Este es solo un adelanto, amigos, de lo que enseguida vamos a ver aquí, en vez de nuestra comunidad. Hoy celebramos 100 años de independencia de Panamá. Volvemos enseguida. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Yo sigo aquí, conociendo mucho de Panamá. Está acá atrás la banda de guerra, la primer banda de guerra formada fuera de Panamá y que también va a representar a Los Ángeles, precisamente, en la celebración de 100 años de independencia en este bello país. Me acompaña aquí el señor cónsul general del Panamá. Platíquenme un poquito de esta banda de guerra. Bueno, la banda de guerra es formada por panameños, residentes de Los Ángeles. Esto es una de las que nos va a representar nuestra comunidad aquí. Esto para el centenario, que va a ser el 3 de noviembre de 2003. Esto nos sentimos muy orgullosos, ya que Nueva York, Miami, Atlanta, también han formado su banda de guerra. Y queremos dedicar esta canción a la familia Ortega. Hoy celebran esta buena noticia de tener a sus hijos de vuelta y también a los panameños que ayuden en las donaciones que puedan prestar a esta gran familia que ha sufrido un poco, pero que hoy, viernes, en este programa especialmente de Panamá, gracias a Canal 34, le dedicamos a ellos y a todos los panameños y a todas las comunidades latinoamericanas. Muchas gracias, señor Dalí. Vamos a escuchar la banda de guerra. La comunidad panameña va a tener, precisamente, puede pasar conmigo, señor consul, para platicarnos de los eventos que van a estar celebrando el 15 y el 16 de agosto. Vamos a tener un desfile donde también va a participar la Miss Universo, señorita Panamá 2002. Esto va a ser la celebración de los 100 años de independencia el 15 de agosto a las 8 y media de la noche. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Teatro Ford. Yo creo que para más información tenemos al presidente de Viva Panamá, el doctor Víctor Uribe Malo. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Platícanos qué vamos a ver en el Teatro Ford el 15 de agosto. Bueno, estamos celebrando el centenario, como habíamos hablado tanto. El 15 de agosto, a las 8 y media, en el Forte Year de la ciudad de Hollywood, tendremos por primera vez, directamente de Panamá, el ballet folclórico panameño de Elisa de Céspedes. Es un orgullo tenerlo con nosotros. Al mismo tiempo vamos a tener la proclamación de parte del Condado de Los Ángeles de la Semana Internacional de Panamá. De ahora en adelante estaremos celebrando cada año, del 10 al 17 de agosto, la Semana Internacional de Panamá. Este es solamente el comienzo. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Y también el 16 de agosto van a tener, por supuesto, una cena de gala en donde va a estar la Miss Universo 2002, la señorita Panamá. Tenemos mucho más aquí desde nuestra comunidad. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Vamos con Antonio. Gracias, Coco. Bueno, qué bueno que Panamá tenga no solamente un día de celebración, sino una semana completa a partir de ahora. 5 de la mañana con 51 minutos aquí en Primera Edición. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos desde nuestra comunidad, conociendo mucho de ese bello país, Panamá. Mañana en Noticias Univisión 34 tendrá un programa especial. Los presidentes hablan. Y comenzamos precisamente con la señora presidente de Panamá, la señora Moscoso. Aquí desde nuestra comunidad. Más adelante regreso con los bailables. Ya están listos. Van a bailar un atravesado. Miren nada más qué bellos trajes. Antonio, ¿qué te parecen los trajes? Los trajes típicos de Panamá. Mira nada más. Celebrando los 100 años de Panamá. Gracias, Coco. Miren qué lindo que lo están pasando por allí. Con todas las tradiciones panameñas que, como lo decíamos antes, no solamente va a ser un día. Ahora sí nos van a tener una semana completa. Recién comienzan estos festejos. Y durante toda la mañana, por supuesto, vamos a estar acompañando y saludando a nuestros hermanos panameños aquí a través de Primera Edición. Y ahora vamos a pasar con otro festejo. Viva Panamá. Así es como se llama este ballet folclórico. Hoy estamos desde nuestra comunidad. Vamos a ver cómo es que desayunan los panameños. Vamos a conocer un poco de su historia. Vamos a estar cerca de usted. De agosto del año 2003, 6 de la mañana. Hoy estamos en vivo desde nuestra comunidad con Socorro Cruz. Un saludo a todos los panameños. Coco, adelante. Hola, Antonio. Muy buenos días, amigos. Qué buenos están con nosotros en esta segunda hora de Primera Edición. En la hora anterior estuvimos platicando ya con el señor consul de este bello país, Panamá. También conocimos la banda de guerra, la primer banda de guerra formada fuera de Panamá, que por supuesto va a representar a los Estados Unidos, a Los Ángeles, en la celebración de 100 años. Y ahora estamos viendo este bello bailable panameño con estos hermosos trajes. Pero, amigos, tengo mucho más que decirles. ¿Qué les parece entonces si comenzamos? Noticias 34 Univisión, Primera Edición, empieza ahora. Felicidades a todos los panameños. Hoy estamos celebrando el día de su independencia. Y vamos con Socorro, que se encuentra por ahí desde nuestra comunidad. Bueno, celebrando Panamá, celebrando también, por supuesto, las tradiciones y la cultura de Panamá. Claro que sí, Antonio. Me agarraron de sorpresa porque ya nos íbamos para la cocina porque el desayuno por allá ya debe estar casi, casi listo. Pero, bueno, me acompaña Víctor, quien es el presidente de la organización Viva Panamá. Muy buenos días, Víctor. Hola, Socorro. ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo. Muy contenta de estar con ustedes aquí, conociendo mucho de su hermoso país. Platícanos y dinos brevemente las presentaciones que van a tener el 15 y el 16 de agosto. Bueno, ya dijimos que el 15, que es viernes, 15 de agosto, estamos celebrando la fundación de Panamá, la vieja Panamá, en 1519. Y estamos haciendo la proclamación oficial de la Semana Internacional de Panamá de parte del condado de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles. Claro, y van a tener la presentación del ballet folclórico panameño directo desde Panamá. Se van a estar presentando en el Teatro Ford. Así que, amigos, ahí tienen en pantalla el teléfono si desean más información, 818-410-1236. Y el 16 de agosto, ¿qué va a pasar? Bueno, el 16 sábado es la noche de gala. Es nuestra noche en donde compartimos con Miss Universo 2002, Justin Pasex, nuestra querida panameña, que va a estar con nosotros esta noche, y un desfile directamente de Panamá de uno de los mejores diseñadores de moda. Horacio Prado estará con nosotros en un hermoso display, perdónen la palabra, de su última colección de verano. Un desfile de moda. Tendremos entre los invitados el vicepresidente de la República de Panamá, el señor dominador Kaiser Bazán. Y tendremos también la subdirectora del Instituto Panameño de Turismo, la señora Dalel de Sánchez. Muy bien, Víctor. Pues, amigos, ya ven, es todo un mes de celebración. Ya comenzamos a partir de hoy, primero de agosto. ¿Qué les parece, Víctor, si nos bailas? ¿Qué nos van a bailar? Estamos bailando lo que se llama Por la Mañanita. ¿Y qué es de mañanita, amigos? Vamos a verlo. ¡Joder! Por la Mañanita, ahí con Socorro Cruz, vemos el rey. Con el ritmo y el color de Panamá, vamos a continuar y tenerlos aquí durante... ...porque ahí está Socorro Cruz, fíjate, desayunando estilo panameño esta mañana. Es que lo que pasa es que todos van para allá a visitarla. Sí, ahí nos vamos enseguida, ¿no? Adiós. Muy bien, vamos ahora con Socorro Cruz. ¿O así está bien? Así está bien, ya. Estamos en vivo, amigos. Me sorprendieron aquí machacando los plátanos. Ya se pegó, acá está, ¿eh? Bueno, estamos. Estamos haciendo el desayuno muy al estilo panameño. Enseguida volvemos aquí con Tony. Tony, ¿es difícil hacer esta comida? No, pues, este, yo estoy aquí ahorita experimentando, tratando de aprender los secretos de esta gran señora... ...que nos trae esta receta desde Panamá. Más adelante les vamos a dar la receta, amigos Tony. ...de México, continuamos aquí en nuestra comunidad y me acompaña. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Perry Bantan. Muy bien, y usted encabeza precisamente la banda de guerra. Sí, yo soy el presidente y fundador de la banda de guerra panameña de Los Ángeles. La Tíqueme, ¿por qué se vio la necesidad de formar una banda de guerra aquí en Los Ángeles? Bueno, formamos la banda de guerra en Los Ángeles para darle participación y representación a los panameños que viven aquí... ...para, en miras, celebrar el aniversario de los 100 años de separación. Muy bien, y ustedes van a tener un evento especial, ¿no? Sí, vamos a tener un evento, un festival folclórico, agosto 16, en el Parque Recreation Park de Long Beach... ...que se encuentra en la 4900 East, la calle 7 de Long Beach. Va a ser un festival gratis y estamos invitando a todos los panameños y a todos los latinos. Para que los acompañen. Claro que sí, amigos, antes de despedirnos, yo quiero que vean este traje. Las zapatillas me encantan, son de cera, ¿de qué son? Platican. Están hechas de... Las originales están hechas de satín. Esto, y usualmente tienen decoraciones de oro en la hebilla. Y me imagino que el traje típico, por supuesto, que este cinturón debe de ser de oro, pero imagínate cuánto costaría, ¿no? Muchísimo. Y en realidad muchas personas están usando oro. Hay mucho oro ahí en Panamá. Sí. Ah, pues con razón. Pues vamos a Panamá. Entonces, Antonio, ¿qué te parece? Bellísimo el traje, los colores muy vivos. Tenemos un segmento más. Vamos a regresar para despedirnos aquí desde nuestra comunidad. Pero por lo pronto envío los micrófonos, por supuesto, a Cuno Becas. Ya sé que todas nuestras amigas televidentes quieren saber mucho más de él. Pregúntale, Antonio, ¿cuáles son sus planes? ¿Tiene novia? ¿Qué hace aquí? Otra vez quieres... Mira, Coco también quiere saber si tienes novia, Cuno. Vas a tener que contestarle. No, 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 yo aquí no. Las chicas de por acá son las que quieren saber. Muy bien, que Cuno les conteste. Mira, aquí está. Hay una señorita que le quiere mandar un beso. Ya, mándale el beso. Saludos. ¿Qué pasa si no tienes novia? Saludos, saludos. Eso es por si no tienes novia. Yo no tengo que ser eso muy buena. ¿Sabe qué pasa? No escucha porque no tiene... Perdón. No escucho. No escucho. Es que yo leo los labios. No leo los labios. Por eso te entiendo a ti, pero a ella no... Pues tú dile, Antonio, dile que le mando un beso si es que no tiene novia. Si tiene novia... Ya ves. ...que le regrese el beso. Ah, qué mala onda, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ah, o sea, me pones condiciones, chica. No se quiere desprender del renglón, ¿eh? ¿Vela? ¿Qué te parece? Y yo que ya entregaba mi corazón, todo aquí ya de... No, no te van a dejar escapar, Cuno. Bueno, fíjate, faltan diez minutos. A ver si antes de diez minutos más le contesta Coco todavía. ¿Eh? Cuno, bueno, pero... Bueno, pues, Antonio, continuamos aquí desde nuestra comunidad. Por cierto, que te escuché hace rato diciéndole, seguramente Socorro te va a volver a preguntar si tienes novia o no. Seguro, estoy seguro que sí. ¿No? No, te equivocaste, ¿no? ¿Por qué, Coco? Deja a este pobre muchacho tranquilo con su vida privada. Pero es que hay muchas... Te estaban preguntando muchas muchachas allí también. No, déjalo tranquilo, por favor, ¿verdad, Cuno? Tienen derecho a mantener su guardadito, hombre. No, ¿sabes qué? Prometido que la próxima vez cuando vuelva a visitarnos aquí, para la nominación para el Oscar, ¿verdad? Va a venir con la novia. Entonces, claro. Va a venir con la novia, ¿no? No, bueno, bueno, lo dejamos... Ok. Ya no lo metas... Oye, ya no lo metas en problemas. Ok. Bueno, Cuno, tú sabes qué, soy tu amiga, te cuido. Exacto, gracias, Coco, gracias. Bueno, les quiero mostrar algo. Hace un momentito estábamos platicando de que, bueno, el traje llega a costar hasta 10,500 dólares. Y bueno, que muchos de los collares que ellas traen, pues, obviamente no son de oro. Pero, ¿qué creen? Los de nuestra amiga Graciela es puro oro lo que trae aquí nuestra abuelita panameña, ¿verdad? Puro oro. Puro oro. Y mire qué pesa, Gracielita. Tiene que cuidarse. Qué bonito traje. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos por participar con nosotros esta mañana, señor cónsul. Les decía que sucedió algo muy bonito aquí porque el señor Tony de la Rosa, quien es el representante de este bonito restaurante, que es mexicano, pues, le dio la oportunidad a toda la comunidad panameña de poder celebrar este día con nosotros. Pues, ahora sí que la independencia. Y es todo el mes de celebración. Así que muchas gracias, Tony. Muchas gracias, señor cónsul general, señor Dalí. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta presentación. Amigos, no olviden, mañana Univisión Noticias 34 tiene un programa especial. Los presidentes hablan y precisamente comenzamos con la señora Presidente Moscoso, la primer mujer presidente de Panamá, la tercera mujer presidente de Centro y Latinoamérica. Un beso, nos vemos el lunes. Coco, orgullosa de ser mujer, ¿eh? ¿Qué te parece, Cuno? Por supuesto, para que vean... Por supuesto que sí. Para que vean que las mujeres podemos llevar los pantalones... Está bien, no, 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 está bien, Coco, no te vamos a pelear. Estamos contigo. Que viva Panamá. Que viva Panamá, eso, y un saludo a ese matrimonio de 62 años que están por ahí también. Muy bien.